Música En un trabajo mancomunado entre la Alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Gobierno, la Policía Metropolitana y la Fiscalía, se propiciaron dos golpes contundentes en contra de la delincuencia en el municipio de Pasto. Una banda dedicada también a hacerle daño al municipio de Pasto y que nosotros, gracias al esfuerzo que hace la Policía en conjunto con la Fiscalía, hemos podido desarticular. De igual forma, otra banda conocida como Los Soldiers, entre las dos bandas, 17 personas tras las rejas. Esto nos da a nosotros la tranquilidad que el resultado se está dando de manera positiva en favor de la comunidad. La gente se impacienta por los no resultados prontos o porque quisieran verlos con mayor celeridad, pero esta es la efectiva respuesta que tuvimos que hacer un seguimiento de un año para este resultado. Es un trabajo de mucha dedicación, videos, las pruebas necesarias para poder desmantelar estas dos bandas. Yo estoy muy agradecido con la Policía Metropolitana, el trabajo que está haciendo el Coronel Vázquez es muy serio y todos, todo su equipo, todos sus colaboradores. Estas acciones creo que van a ser muy significativas y como me comentaba el señor Coronel, son acciones que se van a implementar aún de mayor forma para estos meses de fin de año y el comienzo del 2018. Este tipo de estrategias apuntan a cumplir las metas estipuladas en el Pacto II por la Seguridad, la Convivencia y la Paz del Plan de Desarrollo Municipal. Pasto Educado, Constructor de Paz. Traducido por Marie Arias